¿Cómo es este grupo? Sí, así es, a lo largo de este año hemos implementado realizar dos microciclos al mes, si bien es cierto por una y otra razón a veces hemos tenido que cancelar cierto tiempo con ellas, pero sí le hemos venido dando seguimiento y bueno la verdad es que estamos muy contentos con el grupo que hay, como le dije ya ahora ya con el grupo ya podemos analizar cosas, presentar posibles fogueos que podamos tener antes del premundial. ¿Qué tal los rivales? Es un poco rápido ¿verdad? Pero ya a primera vista ¿qué te dan? ¿qué sensaciones te dan? Sí, bueno a nivel de U17 a veces cuesta decir un poco de referencia de los rivales que vamos a tener, sin embargo empezando por Estados Unidos se sabe que es una potencia a nivel de fútbol femenino en cualquiera de sus categorías, entonces bueno nosotros vamos a enfrentarlo lo más posible, vamos a buscar variantes tácticas para poder jugar de la mejor forma contra ellas. Puerto Rico, si bien es cierto siendo la categoría anterior lo enfrentamos siendo U16 por ahí tenemos tal vez una idea de qué nos pueden mostrar, tenemos otra isla también que sería Granada, con ellas tenemos un poco de referencia en el que fue U17 pasado, si bien es cierto son otros años, pero bueno tenemos la idea en cuanto a la parte física, la parte técnica y por ahí ya más adelante vamos a buscar videos para tener más referencias de cada uno. A nivel personal ilusionada que ya este proceso esté tan cerca, porque uno dice es hasta abril pero en realidad los meses pasan muy rápido. No, no, se pasa demasiado rápido, de hecho este año desde que ya estamos más de lleno con esta categoría lo he venido diciendo, estoy bastante ilusionada, bastante motivada, con ganas de que ya sea abril para poder ojalá desempeñarnos de la mejor forma y lograr clasificar al mundial. Gracias por ver el video.